¿Alguien es mi papá? Muchas gracias. Si tengo que hacer, por favor, agradezco a los invitados por este hermoso tramo. Desgraciadamente, el resultado de la universidad. Me pidió que les agradecieran por este hermoso regalo. Su cuerpo está allá, en los humildes y corazones, está aquí con nosotros, con ustedes y sus familias, con la familia que está aquí, presente, apoyándonos, dándonos ese cariño. No encuentro las palabras para agradecer todo este cariño, todo este amor, todas estas buenas vidas hacia mi mamá. Y decía que ella no esté con nosotros. Su mejor regalo para cada uno de nosotros será todo ese cariño, todas esas cambios de charla. También todo el lugar ya debe mandar. En un par de ocasiones nos ponen por él, porque él ya no podía llegar por la casa. Y toda esa alegría que él se lleva en su corazón, no se compra con nada. Todo ese cariño, todo ese amor que le había encontrado en estos meses tan difíciles, no solamente para él, sino para nosotros. Porque es muy triste, se siente una importancia enorme ver a una persona reconozca tanto y no poder acercar. Pero, por todas las dudas de cambio, yo no he recibido de la gente que los quiero, que los amigas. Para nosotros ha sido un aliciente en estos días y en estos noches tan difíciles. Yo les agradezco muchísimo este gran regalo hacia él. Y, pues ahora sí que bendiciones a todos ustedes. Gracias.